El alcalde de Bayupar también levantó su voz sobre el anuncio de aumentar las tarifas al servicio de energía eléctrica en la región Caribe. Los alcaldes de la región Caribe rechazamos contundente y categóricamente cualquier intento de aumentar las tarifas de los usuarios del servicio de energía en nuestros territorios. No podemos pretender que se quiera darle un oxígeno a la empresa que tantos abusos demostrados le ha dado a nuestros usuarios aumentando la tarifa. No podemos entender que se quiera revivir algo que los habitantes de la región Caribe han rechazado por la discontinuidad del servicio, por todas las problemáticas que se han presentado. El mandatario reclamó seriedad en el manejo de la crisis eléctrica de la región y un operador diferente de Electricaribe que responda a las necesidades del servicio y a tarifas justas. Que le pedimos al gobierno nacional cuanto antes que rectifique ese pronunciamiento de aumentar las tarifas y que cuanto antes tengamos una mesa de trabajo de alto nivel donde los alcaldes, los gobernadores, los personeros, los habitantes de Bayupar y de toda la región Caribe estamos pidiendo un cambio de operador que tenga el músculo financiero y que no venga a maltratar a nuestros usuarios. Aseguró que estará atento con su sumólogo de la región al desarrollo de este tema al considerarlo de trascendental importancia para la comunidad.